Y pon la cabecita así del ladito, descansa aquí el cuello, y descansa acá, aquí, ahí está. Ahora exhala, pinta el airecito, y descansa acá, ahí está. Con florito el cuello, ¿te duele esto? ¿Quién sale? Otra vez. Otra vez. Y cabecita así del ladito, descansa acá. Y descansa aquí, ahí está. Y cabecita así del ladito, descansa acá, y descansa aquí. Gracias. 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 Gracias.